Y nos vamos a ir con la música nueva para saludar a mi primo que nos acompaña en esa noche y vamos a grabar en este programa la rola que se llama y nos dice Vamos a bailar ese tema, tema nuevo, disco nuevo Para que la grabe Juanito Lai Espero que ninguna mujer se nos quede sin bailar Porque esa fiesta se vino a bailar y si no, pues a chupar Y este es el estilo y el sabor Vamos a bailar lo nuevo Del Grupo Quintana Estarás conmigo Lo nuevo del Terco Y las estrellas del éxito Reyes del maldito imperio Gracias a mi primo Aunque no trajo la prima Arrancí el estilo y el sabor Dice, vengan los saludos Hasta Pueblita la Bella Para Razzell Sus elegidos en México, yo sé Margarito Vázquez Y sigue Paso Gallo César Saldaña El Frés a la Chula El Fantasmita Hasta Maryland El famoso Héctor TV Aquí siempre con sonidos y veis Dice, vengan los saludos Dice A pesar de los flablanos y putazos seguimos En los malos pasos Estrellas del éxito Acaban de llegar de madrazo Es Emilio Bravo Nunca derrumbado Venga para el zorra Judy Castillo Príncipe Slip El Moki Maguito Y Arixa Juanito En el González Lota Que el trimer Sonrisa Venga para el terco Venga para el terco Venga para el terco La Sombra, yo sé Capulín Atrás Productions Es Eferno Brice Slip Chuy, el Vicky Calzuelas, el Valle El Rey Malverde Ocea y Cruzito Y todas las estrellas Del éxito Nunca podrá separar Dice, vengan los saludos Dice de Costa Costa De todo Nueva York El famoso Charlie Ruiz Sigue sonando Y sonando Hoy presente escribiendo El famoso Beto San José Laguna Y la banda de Guerreros Publicidades Marí Para amar Darago Esta noche Con la frase de El famosísimo Charlie Ruiz Apoyando Esta noche La música Perraca Dice Hasta México Raúl Linares Sonideros de Movimiento TV Garedi Con ritmo Con ritmo Con ritmo de los amores Con ritmo de los barrios Y Juanito Lai La cámara cachonda La que graba puro muñeco Y dice Dice Estoy maniático de corazón Y toda ocasión Y así será Pasó la muerte Maniáticos de antaño Nuevos y activos El Ruiz Scrap y J Blaco La tics y los que faltaron De parte de Como dicen los soñeros raperos La tusa La sombra La tusa USA El embajador Y llegó el chile frito Esta noche El Ete más cachondo Juanito Lai Dice Que no somos copia Ni mucho menos piratería Bugrosos Saquicino La pastoría Bicanita Santana Chema Perico Fantasma Triste copia Cruzito El Siete Bugre y más bugre La banda de Legos Esta noche No presumimos por cantidad Simplemente somos Inalcanzables del sabor La pura calidad La crema y nata Nueva York Venga para el Gio Ese Gio acá Evelyn, Esfoki Y Genato Es el Solar Valencia, El Espirito El Joker Oñizas El Chiba El Chico Y Orochi Juanito Lai Toma Mister Chaka Y Juan Sánchez La Jenny Jacqueline Y la Michelle Puro Puro y descansable Puro y descansable Te regalaré Dice Como el popo Y la mujer dormida Defendiendo Su amor Perdieron la vida Un recordatorio Para todos mis carnales De una noche oscura Fría Defendiendo y llenando barrios De la gran familia mexicana De un plomazo la vida Les quitaron en memoria para Mis carnalitos Difuntos Loco Borras La mera ley Batona Niños Manos Primo La bugre Hoy para La paloma Desde Pasey El perro Esa inquieta Niña Niñas malas La mera mera Ley de Brooklyn Tío Jesse Pasé Para la gran familia Y se vengan los alitos De sabor No somos muchos ni mucho menos Pocos pero si somos Los únicos y originales Adictos al texto Siempre apoyando Hoy mañana y siempre Cumbaleros Escúchala Cumbaleros de corazón Esta noche los cumbaleros Venga pa' los cumbaleros Para el mero mero El beck en Ismael Va guardia en el mani Cachorro Carlos Ortiz Y nos faltaron La música Verraca Si, 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 si Oye nada más Que dicen Si alguien un día muero Recuerda Que allá arriba los espero Para seguir el ambiente sonidero Somos la Organización Nueva Era En México La Unión Americana Tenga pa' los imparables Morales La Unión Americana En Johnny El Albi Scrappy David Vázquez Sonido Impactante Fantasma Misherpana Stupi J. Ortega Vamosísima Chaparita Marianita Isel Famosa Lady Sony El Chivo El Cher Kevin Toribios Estavito Beltrán El famoso chamaco El Sonido Pelusa Esta noche DJ Sonido Pelusa Ya nos acompaña El Chile Frito Siempre extrañado Nunca olvidado El Chamaco Tauros Dice Somos jovenlumos Subimos y subimos Y nadie nos puede tumbar Y famosos del barrio Siempre vamos A rifar Échale para Y famosos chino Junior Esbali Rojas Venece Madrid Las París Jordan Durso Travieso Kiki Suero El Díaz Esta noche para Daniele El Sonido Sí Mister Pérez Marley Inquieta La hermosa Chaparrita Dania Sidney Geneira Noelia Nadeisi Los que faltaron Los infamosos del barrio Y las infamosas Nunca podrás Separar Tema nuevo Disco nuevo Hace un tiempo Tema de Belvin Sevilla Estrellas del éxito Reyes del maldito imperio Esta noche el terco Esas y las espinas te regalan Dice Como Pancho Villa Defendiendo su patria Mexicana ya llegó El perrito Defendiendo a su gente Una gran familia mexicana Puro niños malotes Y su primo la mugre Santana Borrego El Chor Valsena Chapulín Chema Una gente loca matona Van al joven Contana Cholo Spider Chino Doentita Pelonzones Spirana Castro Puro niños malotes Esa inquieta La chichoncita Donde quiera que se encuentre Dije a malota Como dice El compadre twist Arriba la putería Y se va Se va Gualdito Live Presenta ¡Gracias por ver!